Claramente Will Smith y Chris tienen un conflicto. Hay un conflicto, en algo lo estamos viendo, pero ¿cuáles son las formas de solucionar un conflicto? ¿Cuáles son las mejores formas? ¿Dónde podemos estudiar? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Podemos engancharnos en esto o podemos aprender? Podemos aprender algo de que te voy a dar cinco claves, cinco estrategias para manejar este tipo de conflicto que Will lo hubiese utilizado. Hoy en día Will estaría sumamente contento y él no sería la víctima o no sería el acusado como es ahora. Por eso, analicemos bien cómo podemos formar, cómo podemos trabajar para realmente deshacernos de generar más conflicto. Porque hubo un conflicto, él lo vio así. Tenemos que respetar la visión de él, ¿o no? Pero lo hizo más grande. Hizo un conflicto, ahora es todo un leo. Entonces, veamos, analicemos esto. Hasta la misma mujer se quiere separar de ese conflicto, ¿o no? Entonces, veamos cómo trabajar estos conflictos. Lo primero, la primera regla que hay en la resolución de conflictos, gente que analizamos. Y poneme su opinión y seguid nuestro canal, porque eso es lo que hacemos. Cómo resolver conflictos, cómo negociar. La negociación es la mejor forma de resolver conflictos. Entonces, la primera parte es, tenemos que hablar en forma directa con la contraparte. Eso es clave, eso es clave y es muy importante saber hacerlo. Tenemos que hablar en forma directa con la contraparte. No, no podemos hacer amenazas, no podemos mostrar violencia, porque eso genera mayores problemas. Eso eleva, escala el problema. Entonces, si yo tengo un problema, trabajo con el problema, pero tengo que hacer que la contraparte, la otra persona, estemos trabajando hombro a hombro. Así ella, o en la contraparte, haya iniciado el problema o el conflicto, por lo menos desde mi punto de vista. Desde el punto de vista, a lo mejor él ve o ella ve que yo inicié el problema. Entonces, primero es tratar de hablar directamente. Eso es lo que más se soluciona. Tenemos que tratar de no empezar a mandar textos, golpear la mesa, tirar el teléfono, golpear esto. No, tratar de buscar el momento oportuno. Y déjame que te muestre otras cuatro estrategias que te van a ayudar a resolver este tipo de cosas. El segundo es clave, pero es elegir el momento. Todos sabemos que Will no eligió el mejor momento. Fue a resolver con violencia al frente de la televisión, al frente donde así podamos decir que trató de defender a alguien, empeoró la imagen de él y la imagen de su familia y la imagen de su señora. Empeoró la imagen de todos. Porque más que haya gente que dice, no, bueno, pero él lo defendió. Pero la violencia no resuelve nada. Ahora lo sacaron de los Oscars, lo sacaron de acá, tuvo que renunciar. Está en una cantidad de problemas y hay mucha gente que no se quiere acercar mucho. ¿Por qué? Porque justamente la violencia no forma parte de la solución de nadie. Entonces, elegí un buen momento. Tomate el tiempo suficiente para discutir exhaustivamente cuáles son las piezas, cómo vamos a trabajarlo, cómo vamos a hacer. No podés, cuando la persona está haciendo algo, ir a interrumpir para discutir, para resolver este problema. Tenemos que buscar, tenemos que pedir el tiempo. Lo ideal hubiese sido para él decir, por favor, no tomes de chiste mi mujer. Podemos discutirlo después de los Oscars. ¿No? O sea, si él quería hacerlo público, pero no violencia. Ahí hubiese sido un momento, Chris hubiese dicho, perdón, pido disculpas. Yo se había movido, pero con la violencia es como que todos quedaron y hoy en día está muy mal lo de Will. Coméntame, ¿qué pensás vos? ¿Pensás que estuvo bien? ¿Pensás que la violencia puede resolver conflictos? Yo creo que no. Y toda la biografía, todos los años de experiencia, demuestran que lo único que hacemos con la violencia o las amenazas, muchas veces las amenazas, es generar mayor y malo. El tercer punto que quiero es no culpes o no insultes al otro. Muchas veces nos sale que la persona hace, vemos que es muy difícil escuchar muy bien y lo primero que hacemos la preocupación, vamos y culpamos al otro. Lo culpamos, lo insultamos, hacemos ese tipo de cosas que generan escalación en el conflicto. Entonces tenemos un problema y el problema crece. La ideal es que el problema no crezca. Entonces, si nosotros insultamos, y yo sé que es una forma de ventilar lo que está pasando, pero no, no es lo que te va a solucionar eso. Entonces trabajemos en no ventilar esa parte, trabajemos en cómo podemos inteligentemente buscar que el insulto no va a solucionar nada. No te olvides, poneme tus comentarios. ¿Has insultado a alguien? ¿Qué pasó? ¿Escuchaste a alguien que te ha insultado? ¿Alguien te ha insultado y cómo te sentiste? ¿Cuando alguien te insultó, vos quisiste resolver el problema, seguir resolviendo el conflicto o quisiste pegarle al otro? Porque eso es lo que nos pasa. Somos seres humanos. Cuando alguien nos está insultando, cuando alguien nos está atacando, enseguida como que el conflicto estaba en primer plano, pasa al segundo. Defendernos es, por lo de Will, lo de Will y Chris, fue un chiste en el Oscar donde se busca eso. La gente busca ir a ver el Oscar para ir a ver esa clase de chistes. Pero en fin, sigamos, no insultes, acórdate, no insultes, no culpes, trabaja, fíjate, trabaja en el problema, busca cómo podés separarte de todo lo otro y analizar el problema y hacer que la persona se sienta tu socio. Se sienta una persona que estamos juntos, somos socios en resolver el problema. Eso es lo mejor que te va a pasar. Y te voy a dar dos más, pero una espectacular que te va a ayudar a darte cuenta de cómo trabajar como socios. Porque muchas veces decimos, bueno, párbaro, eso es muy buena idea, Pablo, pero ¿cómo hago? Bueno, déjame que te muestre. Entonces, acórdate. Primero, hablar directamente. Segundo, elegir un buen momento. No culpes e insultes. La forma de trabajar como socio es justamente cuando vos vas y das información. ¿Quién te da información? Alguien que te aprecia, alguien que está tratando de resolver el problema con vos. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, darnos cuenta de que si yo no doy información, no estoy generando ayuda a que el otro nos entienda. Entonces, cuando estás en un conflicto, trata de, inteligentemente, buscar dar información. Y aquí hay algo. Hay un dilema. El dilema del negociador. Doy más información, puedo ser manipulado. Doy menos información, no puedo ser manipulado, pero tampoco puedo llegar a ningún arreglo. Entonces, hay algo de que yo tengo que tener cuidado con la información, con lo que estoy buscando. Porque se están moviendo. Entonces, tengo que buscar inteligentemente, de dar información para que el otro me dé. Y ese intercambio, buscarlo. Hay gente que no le gusta ese intercambio. No, que esto, que es como regateo. Exactamente. El ser humano utiliza eso y estamos así como que no nos sentimos del todo seguro porque estamos en la negociación. La negociación te da incertidumbre. La negociación no es tan fácil. Por eso, yo te recomiendo, busca mi libro. Nunca temas negociar. Este libro te enseña justamente a cómo negociar, cómo trabajar en estas situaciones de conflicto, en estas situaciones de problema. ¿Por qué? Porque mientras mejor trabajes, mientras mejor, mejores formas de dar información, mejor te va a ir. Por ejemplo, en este libro, yo te pongo 110 preguntas, donde cada pregunta que uno hace, muchas veces, es como información, dando información al otro. El otro está contento, utilizamos empatía y eso trabaja. La empatía genera que el otro está viendo que vos lo estás escuchando y eso te ayuda muchísimo. No nos olvidemos nunca de cómo hacer que ambos podamos trabajar juntos. Justamente, ¿por qué? Por esto. En el libro, nunca temas negociar, vas a encontrar siete pasos. Y te lo digo porque es la forma de resolver el conflicto. La primera es comprender. Todo conflicto, primero yo tengo que comprenderlo, después tengo que planear y después tengo que tomar una decisión, resolverlo. Bueno, entonces, cuando yo estoy dando información, lo primero que yo me di cuenta es, yo no puedo dar cualquier tipo de información. Yo te lo muestro acá, en dos capítulos, donde yo analizo tu necesidad y analizo tu problema. ¿Qué es lo que quiero descubrir? Quiero descubrir qué dolor tenés. La persona que descubre el dolor tuyo es la persona a la cual vos le vas a dar la billetera. No la tarjeta de crédito, la billetera, saca lo que quiera. ¿Por qué? Porque sabes que la persona entiende tu dolor, entiende lo que está pasando, entiende tu problema. Entonces, querés que esa persona te solucione. Entonces, no nos olvidemos, demos información. No podemos ser tacaños con la información. Tenemos que ser bien inteligentes de que la información nos ayude a qué? A justamente ir creciendo, justamente ir entendiendo más sobre la situación del otro y sobre mi situación. Eso es lo que nos va a hacer ganar. Nunca te olvides que no se llega solo. Tenemos que ir en equipo, tenemos que ir. Y si bien bobes a la contraparte que muchas veces parece nuestro enemigo, la contraparte es tu héroe. La persona más importante en la mesa es tu contraparte. Y yo te lo explico en mi libro, Nunca temas negociar. Te lo explico que en el momento en que vos no querés tener miedo, lo primero que tenemos que hacer es eliminar ese miedo a que la contraparte es mi enemigo. Y hacer es cómo yo puedo ayudarlo a que logre lo que él quiere. Cuando él logra lo que él quiere, vos vas a lograr lo que vos querés y más. Acordate, utilízalo. Nunca temas negociar. Está en Amazon. El quinto punto importantísimo es escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Mucha gente cree que es obvio, pero no es fácil. Y tenemos que practicarlo, tenemos que verlo, tenemos que analizar. Escucha y hace preguntas empáticamente para escuchar más. Porque si no haces buenas preguntas, es como que metes basura y va a salir basura. Pero si haces buenas preguntas, te va a salir información y va a salir mejor información y procesada. Por tu contraparte. Entonces vas a entender la necesidad, vas a entender el problema, vas a entender qué propuesta le vas a dar y vas a animarte a pedir. Cuando uno no se anima a pedir es porque uno está haciendo un ganso, uno está haciendo una propuesta estúpida. Pero cuando uno tiene una propuesta buena y cuando uno sabe que la propuesta que estamos trayendo a la mesa vale, ahí es cuando nos animamos a pedir. Entonces mucha gente dice, yo no, porque yo no sé, no sé cómo pedir. No, no sé. El tema está en que no le dedicas el tiempo a entender, a escuchar al otro para saber cuál es la propuesta que el otro te está pidiendo. Ahí es el estrategia. Y mucha gente dice, no, no, porque yo no le quiero dar al otro. ¿Por qué no le quieres dar al otro? ¿Por qué no? Al contrario. Escríbete acá. ¿Qué pensás vos? ¿Hay que escuchar? ¿Hay que darle al otro? ¿Cómo das la información? Coméntame, haceme tus comentarios. Hagamos, esto es una comunidad. Coméntame más sobre cómo podemos ayudar a otra gente. ¿Qué te parece? Porque resolver conflictos no es solamente para vos y para yo, es para toda nuestra comunidad. Mientras más conflictos resolvemos, mayor los índices de felicidad de todo el mundo. Así que vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo es el tema de resolución de conflictos. ¡Vamos ya!